Aquí el show ya comenzó, Telebingo triple te da más, a jugar, a ganar. Soy Norma Gamarra, de Pedro Juan Caballero, del barrio María Victoria. Me gané un auto, un Kia Picanto, le digo a la gente que juegue Telebingo y que confíe en él porque es 100% seguro. Porque siempre soñaste tener Telebingo, lo hace realidad. En Pedro Juan Caballero, del barrio María Victoria, Telebingo número uno. Vamos a jugar, Telebingo triple te da más. Chayna Richard Cáceres, a ver Pastoreo Sonahua. Para bajar, lo invitamos a jugar a Telebingo, que vea, es verdad. Pastoreo ve a Telebingo la número uno. Para cambiar, que siempre soñaste tener Telebingo, lo hace realidad. Vamos a jugar, alguien te da más.